Tuxepet no se encuentra dentro de los municipios que están siendo requeridos por la Secretaría de Desarrollo Social para que devuelvan los recursos que no utilizaron, así lo informó el Director de Desarrollo Social, Juan Gabriel González García. En ese sentido, Tuxepet no se encuentra dentro de esos municipios. Nosotros al inicio de la administración sí tuvimos un requerimiento por parte de ellos por la falta de la terminación de la comprobación del ejercicio 2012, específicamente del programa de estufas ecológicas. La Dirección de Desarrollo Social, por instrucciones de nuestro señor presidente, el esenciado Antonio Sácarangel, nos abocamos a comprobar, tal es el caso de que ya nos dieron un documento donde el ayuntamiento está libre de comprobación y por eso es que se están dando los diferentes apoyos que se están obteniendo, como en el caso de empleo temporal. González García dijo que solamente había 19 expedientes a los que les hacía falta algunas firmas o incluso algunos documentos estaban mal requisitados. Son 19 expedientes, de los cuales estaba incompleta la comprobación, había observaciones de documentación más requisitada, falta de firmas de los beneficiarios y nos dimos a la tarea de corregir y visitar a todas esas personas para que nos proporcionaran otra vez los datos y volverlos a presentar. Fue una labor bastante complicada, puesto que es el ejercicio 2012 y pues ya no todos quieren firmar porque pues en algunos casos no se completaron los pagos o iban conformidad por parte de la ciudadanía. Afortunadamente logramos concentrar toda la información y se logró presentar y gracias a eso es que estamos recibiendo los apoyos del programa de atención a zonas prioritarias para este ejercicio. Esta declaración la hizo luego de lo que comentó el delegado de la dependencia en el estado, José Antonio Aguilar San Sebastián, durante la puesta en marcha del programa de empleo temporal en los municipios de Tuxtepec, Jacatepec y Valle Nacional en días pasados. En cuanto al programa de atención a zonas prioritarias, el funcionario municipal mencionó que ya se hicieron las visitas para iniciar con los trabajadores de vivienda digna. Ya tenemos oportunidad de aplicarlos todos, inclusive ya en días pasados tuvimos la visita del titular de lo que es la atención a zonas prioritarias porque ya se hicieron las visitas de obras para empezar los trabajos del programa vivienda digna, que en este caso contempla la modalidad de muros y techos en diferentes comunidades. Eso ha enfocado las comunidades. La semana pasada se firmó el convenio con el delegado de la Sede Sol para lo que es empleo temporal y ese va enfocado para colonias. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.